La marca TBS desde hace un par de años ha estado compitiendo con la marca Bajax y creo que con esta nueva actualización la podría haber superado. En esta nueva entrega de la marca TBS trae cosas demasiado buenas, si quieres saber cuáles son, quédate hasta el final. ¡Suscríbete al canal! La TBS RTR200 2020, una moto que me ha sorprendido mucho. Originalmente este video era para hablar acerca de la nueva Pulsas 200, pero me ha decepcionado un poco y por eso decidí mirar para este lado, el de la Apache RTR200 BS6. Una moto que en actualizaciones ha arrasado con la NS200. Veamos un poco de ella. La Apache RTR200 siempre ha destacado un poco, aunque siempre la NS200 ha estado un poco por encima, pero en esta ocasión los papeles se han invertido. Afortunadamente, la actualización de esta moto al BS6 no se trata solo de un motor más amigable con el medio ambiente. Creo que de eso debe aprender un poco Bajax. Ahora, esta motocicleta tiene algunas características adicionales, que son interesantes y muy útiles, para dar una pelea más dura y hasta arrasar con la competencia. Bueno, aunque sea por un periodo. En término general, diría que el Apache 200 RTR2020 se ve casi igual en comparación con el modelo BS4, aunque en esta nueva versión ha incorporado faro LED. Además de esto, esta nueva versión cuenta con nuevos gráficos, que la hacen lucir más deportiva que antes. Al igual que la versión anterior, cuenta con un asiento escalonado, para hacerla lucir más robusta. Y a recomendarles, si todavía no se han suscrito a este canal, los invito a suscribirse en el botoncito que está allá abajo y activar la campanita para que no se pierdan absolutamente de nada. Además, me pueden seguir en mis redes sociales para que así estén más al tanto del contenido que vivo. Cuando hablamos de dimensiones, los números se han cambiado para el modelo BS6. La longitud ahora aumenta unos 15 milímetros, mientras que en la altura se ve una caída de 55 milímetros. El peso de esta moto en vacío también ha aumentado, ahora pesa 2 kilogramos más que en su versión anterior. La Apache siempre se ha mantenido como una motocicleta rica en funciones, y la versión BS6 no es la excepción. Esta moto obtiene Glide a través de la tecnología de tráfico GTT, dicha tecnología ayuda en el tráfico. Para los que no sepan de qué trata esta tecnología, básicamente es que nos permite arrancar en los semáforos o cuando estemos estacionados, de una forma mucho más fácil. No tendremos que estar tocando el acelerador para reactar la moto, sino que al soltar el clutch o el embrague, la moto va a arrancar automáticamente. Otro aspecto destacado de esta versión 2020 es una nueva tecnología Smart Connect, que admite la conectividad de teléfonos inteligentes a través de Bluetooth. Y esto es algo sorprendente, y más para esta moto de esta gama. Una vez conectado el dispositivo, puede mostrar alertas de mensajes y llamadas en el grupo de instrumentos, y con la ayuda del botón de información ubicado a la izquierda, puede silenciar o rechazar llamadas. Además, también se tiene un asistente de navegación, que nos enseña la dirección para la ubicación deseada. Cada vez que la moto entra en reserva, el asistente de forma automática nos muestra las estaciones de servicio más cercanas, y si no deseamos verlas, podemos rechazar eso. Además de esto, también muestra el ángulo de inclinación, la medición de fuerza G, la alerta de choque y demás. Sí, un odómetro para esas personas que les encanta meterlas a las pistas. Sin duda, una moto muy especial. Ahí va, Jacks, te están poniendo la pata. Esta moto cuenta con un motor monocilíndrico de 197.7 centímetros cúbicos, refrigerado por aceite y con inyección electrónica, y cuenta con una caja de cambios de 5 velocidades. Algo sorprendente es que a pesar del cumplimiento del BS6, ha logrado mantener la potencia de salida igual que antes, a 20.2 caballos de fuerza. Mientras que el par ha sufrido una caída de 1.3 Nm, ahora tiene 16.8 Nm. Sin duda, aquí es donde la NS200 sigue por encima con sus 23 caballos de fuerza. Aun cumpliendo con esta normativa, aun así, la Apache RTR200 sigue ofreciendo una aceleración rápida. El motor conserva el alto nivel de refinamiento. Sin embargo, la pérdida que experimentó y el peso extra, hace que la moto tenga dificultades para alcanzar velocidades superiores a los 120 km hora. Los cambios de marcha son suaves y muy precisos, y en comparación con la versión anterior, esta vez no se experimenta un eutraso. Este modelo 2020 cuenta con un embrague antirrebote, permitiendo que esta moto salga mucho más rápido de las curvas. Al igual que el modelo anterior, esta cuenta con una posición bastante cómoda y relajada, perfecta para desplazarnos lláyamente y en largas distancias. Esta nueva moto cuenta con un freno a disco de 270 mm en la parte delantera y en la parte trasera con uno de 240 mm. Esta cuenta con frenos ABS de doble canal y protección de levantamiento de la rueda trasera, RLP. Bueno, parceros, esto vendría siendo las especificaciones de esta moto. En verdad, a comparación con la NS200, me parece que Apache le metió unas buenas actualizaciones. Por lo menos en el caso de la NS200, es la misma versión, solo que viene con full injection y con frenos ABS. Hay que resaltar que aquí en Colombia ya tenemos esa versión, con frenos ABS y con full injection, así que, pues, no es nada del otro mundo. Igual quisiera leer todas sus opiniones allá abajo, así que ya saben, si quieren dejarme su opinión, si quieren compartir su punto de vista, por favor comenten allá abajo. Y yo las estaré leyendo y de seguro respondiendo sus comentarios. Pues nada, parceros, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Recuerden que yo soy Alejandro y esto fue Pasión en Dos Ruedas.